¡No, Nicol! No, escúchame bien, Nicol. Yo no voy a ir a esperarte más. Mira, necesito dinero, claro. Ustedes no lo necesitan. Mira, buenos carros. Y yo, en bicicleta. Por último, un celular A10. Necesito un buen celular, un iPhone. Escúchame, escúchame. Necesito que hagas algo. Algo muy importante. Ay, yo estoy bien, Nixon. Pero mira, yo te amo. Yo no quiero que te vayas a vivir así. Por favor. Si tú no haces lo que te digo, claro que me voy a ir. No te vayas de mi vida, ¿sí? Mira el esfuerzo que estoy haciendo por ti. Sí, claro que sí. Yo voy a dar todo por ti. De verdad, yo te amo demasiado. No te vayas de mi vida, ¿sí? Si quieres, hasta te doy mi teléfono. No, yo quiero más. Yo no quiero teléfono. Quiero más. Quiero carro. Quiero dinero. Y tu papá lo tiene. ¿Quién es el que está allá? ¿Una doctora que está allí? Sí, mi papá está con la doctora. Es que cada vez se está quedando mas ciego. Y la doctora tiene que verlo. Vamos a aprovechar esa ceguera. Voy a venir con mi abogada. Y ella te explicará todo lo que vamos a hacer. ¿Me entiendes? Ahora te dejo. ¿Escuchaste eso? Está bien, mi amor. Pero un besito, ¿sí? Ay, Nixon, yo te amo demasiado. No sé por qué lo hago, pero... Después de la abogada. Ahí hablamos. No voy a acostarme contigo una más. Hasta que haga lo que te pido. Ay, no me dejes así, mi amor. Ya te dije. Nixon, por favor. Tú eres el único hombre que me hace feliz. Voy a hacer todo por ti. Oiga, pero qué cosa, oiga. Entre más me pongo lente, menos veo. Oiga, que la vista es que se me acortan. O que ni con lente, ni con lente, ni sin lente no veo. Pero, don Mikasi, escúchame muy bien. Este es el quinto lente que le hemos realizado. Mire, ¿sabe qué? Su ceguera se está complicando cada día más. Mire, le voy a dar la orden para que se haga la operación lo más rápido posible. Ay, señorita, la verdad que yo estoy jodido porque usted se aparta. Usted cada día tiene menos bosque Chihuahua mudo. No, lo que pasa es que estoy un poco agripada, por eso. Mire, pero hágate una carga de pequeñas infusiones de planta. ¿Sí? Bueno, mi doctorcita, yo lo único que necesito es esa orden inmediatamente para hacer operar a mi papá. Para que revuelva esa vista de Gavilán Pollero. Usted sabe que el dinero y la fortuna que nosotros tenemos es gracias a él. Años de sacrificios para darnos los gustos y las cosas que nosotros queremos. Pero usted no se preocupe por la plata. ¿Qué plata? No, que madre. Bien hablado, bien hablado, mi hijo. Así es. Bien comunicado. Bueno. No se preocupe, esta misma tarde le llega la hora. Bueno, me voy a retirar. Nada, mi hijo. Fue un gusto. Oiga, doctora. Acompáñanos hasta ya, mi hijito, ¿para qué? No se preocupe, puedo ir sola. Pero si me quiere acompañar no hay problema. Vaya, vaya, mi hijito. Vaya, no se preocupe. Métale el diente, mi hijo. Métale el diente. Tranquilo, papá. Ay, mi hijita. ¿Cómo sigues? ¿Qué te dijo? A mí me dijeron que tengo que operarme, mía, que esto no me sirve. A ver si ya cuando me lo operen me lo ponen de color azul. Porque ya verde lo tengo. Pero de tantas cosas que han pasado en la vida. Ay, papá. En fin, ¿cuánto te operan? Bueno, me van a operar por ahí en unos, qué sé yo, unos ocho, diez días. Porque, mía, yo no voy a estar así. Yo no veo es nadita, nadita. Los billetes los confundo. Y cualquier ladino puede traerme algún papel y firmo y pago piso, pues, mía. Tanto bandido que hay por ahí queriéndonos aprovechar de la tierra, de las personas que trabajamos. Claro que sí, papá. Pero no deberías de operarte. No es necesario. Ah, no, 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 mi hijita, pues. Ya no puedo ver a Candelaria allá bañándose en el río, pues. Acuérdense que la única distracción que tiene el campesino es ver cada una de las maravillas que ha hecho Dios. Y entre eso están las mujeres, mía. Y ya sé por ahí que usted también se baña en el río y por ahí la están viendo los peones. Así que báñase con ropa mejor en la casa grande. Ay, papá, bueno. Está bien como quieras, pero esos lentes son suficientes. No te tienes que operar. Sí, mi hijita, veo, pero veo borrosito, mi hijita, no veo bien. No te operes. Yo te aseguro que no te operes porque, de verdad, te ves bien así. Pero, mi hijita, pues es que si dice la doctora que ellos son los entendidos, son los leídos, que tengo que operarme, tengo que operarme, pues, mi hijita, ¿cómo va a estar así con esta vista media? Bueno, papá, es lo que quieran, de verdad. Yo me retiro. No, no, mi hijita, vaya por ahí, vaya por ahí. Yo me opero porque me opero, así sea el gatón, yo me quedo. Veo borrosito, borrosito. Bueno, mi amor, dime, ¿para qué me llamaste? Déjate de curselería. Mira, escúchame, yo sé que tú eres una buena abogada y necesito que me consigas un documento, que me ayudes. Quiero dejar en suela al papá de Nicolás. Tú sabes que ese ilusa está enamorado de mío y yo no la amo. No, 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 yo no quiero ninguna mujer. Simplemente la uso y ya. Y así mismo, así mismo a ti, ¿me entiendes? Si quieres estar conmigo, pues tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Me escuchaste? Mi amor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Sabes perfectamente que es ilegal y yo me puedo estar metiendo problemas. ¿Quieres seguir conmigo? ¿Ah? Dímelo. Sabes perfectamente que sí. Pues entonces a lo que te digo. Mira, vamos a Nicol y conversa con ella. ¿Me entiendes? El veterano ese está ciego. Lo único que hace es filmar nada más. ¿Me entiendes? Antes que se opere. El tipo si se opera, pierdo todo. Tú tranquilo. Yo me encargo de todo. Más te vale. Vamos. Nicol, aquí tengo todos los papeles en los que consta que Nixon va a ser dueño de toda la propiedad. O sea, pero Nixon solo puso todo su nombre. Sí, pero tú tranquila. El 50% una vez que ustedes dos se casen va a pasar para ti. Pero primero debes hacer que tu papá firme. No te preocupes. Esto es completamente seguro. Nixon está perdidamente enamorado de ti. Así que él nunca te va a fallar. ¿Segura? ¿Tú has hablado con él? Tú tranquila. Yo sé lo que hago. Soy una abogada muy respetable. ¿Tú de verdad piensas que llegaría a estafarte? Está bien. Es mi trabajo, es que correría peligro. Claro. Así que tú solamente llévales tus papeles a tu papá y haz que firme antes de la operación. De lo contrario, todos atrán. Está bien. Yo voy a ser todo a pie de la letra, como tú me lo has dicho. Porque la verdad sí quiero casarme con Nixon y quiero tenerlo toda mi vida. Tú tranquila, Nicol. Una vez que firmes los papeles, lo tendrás comiendo de tus manos. Está bien. Ahora llévaselos antes de que lo operen. Ya. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. No te preocupes. Ay, esta niñita no sabe lo que le va a pasar. Papito lindo. Eh. ¿Qué pasó, niñita? Mira, papito. Es que lo que pasa es que antes de que se vaya a la doctora yo la perseguí. Y pues porque estaba yo preocupada por tu tratamiento. Bueno, entonces me entregó estos papeles para que... Es que ya se había olvidado. No me digas, estos son los papeles para la operación. Sí, es que ya se había olvidado de entregarlo. Oiga, esa gente sí es eficiente, créalo. Pero déjame de nada, papá. Mira, me entregó estos papeles. Y me dijo que para que tu operación sea lo más antes posible, que tenías que firmar esto. Ya, pero déjame mirar un poquito porque aunque todavía veo borroso, veo que sea una línea República del Ecuador. Al rato que veo el escudo del Ecuador, oiga, igualito, ahí está el cóndor. Ay, mijita, pero tú, chuta, yo veo borroso, mijita. ¿Pero no ha traído pluma usted? No, papito. Ay, mis patas blancas. Bueno, bueno, bueno. Pero, chuta, aquí voy a hacer que la firma como que... Me lloran los ojos, oiga, creo que me lloran los ojos. No sé qué hacer con esta ceguera. Oiga, estoy más ciego que un topo. Oiga, un poquito más abajo. Ya, pues, ahí, ahí, ahí. ¿Y si se ve en la N? Ay, claro. Estoy ya cieguito, cieguito, cieguito. Aquí me pasan cabezas. Ahí está, mijita. Oiga, ¿y para cuál será la operación? Me dijo que para lo más antes posible, no me dijo que viste. Lindo, antes de la fiesta de San Carlos, porque quiero traerles papelito para ese día. Para velar, mi santito. Bueno, ojalá te recupere el proté. Ya, mijita, ya vaya, vaya mis patas blancas, vaya. Ya, déjeme descansar, que nadie me interrumpa. Vamos. Ay, tan rápido que salió la operación. La señora Buenavista es buena. Aló. Nixon. Quiero que vengas lo más antes posible. Mi padre ya cayó. Ah, ya, ya. ¿De verdad? ¿Ya firmó? Qué bueno, qué bueno. Firmo todo. Estoy bien. Aquí te espero. Ya voy, voy para allá. Nicole, ¿qué estás haciendo? Déjame ver. ¿Qué le hiciste firmar esto a mi papá, no? Mira, tú no te metas, dame. Nicole, por favor. ¿Pero qué es lo que te pasa? Mira. Estas son las escrituras de la hacienda, Nicole. ¿Qué te pasa? No te metas. O sea, que tú se lo estás pasando al nombre de Nixon Chalacama. ¿Tu mamá? Mira, hermano, yo te voy a explicar, ¿sí? Dame que... Oye, no tienes nada que explicarme. Esto no tiene perdón de Dios. Por favor, dame. Te voy a explicar. ¿Me vas a explicar qué, Nicole? Lo que pasa es que... ¿Cómo vas a disfraudar así a mi padre? ¡Cállate! ¡Ya cállate! Mira, lo que pasa es que yo hice un plan con Nixon y... Todo esto va a pasar a manos de nosotras. 50 y 50. ¿Sí? Sí, ñañito, por favor. Ayúdame. Mira, mi padre ni siquiera sale. Aparte, ni ve. Nicole, ¿tú te estás dejando marcular a ese hombre? Nada más. Hermano, él nos está llorando para que quedemos con todo. ¿Por qué me estás ayudando, Nicole? Tú estás enamorada. Estás... No te das cuenta de las cosas. Es para los dos. Para ti y para mí. Él no se va a coger nada. Por favor, hermano. ¿Cómo yo estoy seguro de eso? Ay, solo confía en mí. Nicole, no sé. La verdad que es muy arriesgado todo eso. Por favor. ¿Sí? No le vayas a decir a nadie. Pero si es verdad lo que tú me dices, que me das el 50% de todo, está bien. Sí, tranquilo. Gracias, ñañito. Ya, anda, anda, anda. Te quiero. Nixon, me imagino que en estos momentos Nicole ya debe estar firmando los papeles, ¿no? Ya lo firmó. Gracias, Belén. Perfecto. Una mujer espectacular, una mujer extraordinaria. Una abogada a carta cabal. Bueno, muchas gracias, Belén. Cuídate. Las gracias no me sirven ni nada. Tú sabes perfectamente que todo lo que hice tiene un precio. Y sabes a qué me refiero. Estoy que me muero por estar contigo. Y esto no me lo voy a aguantar. Así que tú decides. O lo haces. O saco todo a la luz. Bueno, bueno, está bien, escúchame. Te espero en el departamento hoy a las 7 de la noche. Está perfecto. Un placer hacer negocios contigo. También te bien, sí. Hola, mi amor. A ver, ¿qué trajiste para mí? Pues mira, ya lo tenemos todo para nosotros. 50% para ti y 50% para mí. Así es. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a reunir todo porque nos vamos a casar. Y aparte yo quiero un hijo tuyo. ¿Hijo? Está bien, todo lo que quiera. Pero escúchame bien, nena. Escúchame bien. Los dos son los papeles, pero tu papá aún está vivo. Escúchame. Mira, con mucho cuidado, escúchame. Quiero que lleve a tu padre. Allá a las... A la laguna. Y dale un garotazo en la cabeza. Y así lo desaparecemos. Y nos quedamos con todo. ¿Me escuchaste? Pero es mi padre. No me importa. ¿Me entiendes? ¿Me quieres o no? Dímelo. Claro que sí. Yo te quiero demasiado. Espérate, no has cumplido, por favor. ¿Qué te pasa? Yo no te voy a besarla así nomás. ¿Ah? Ay, ¿qué te importa? Mira, te vas a llevar un trofeo. ¿Quieres el trofeo sí o no? Claro que sí, mi amor. Pues entonces, llévalo a la laguna y acaba con ese tipo. Ese ciego tuerto. Acaba con él. Sí. Aquí son tus trofeles. Yo vuelvo. Te amo mucho. No te vale. Con que ese es el plan de mi hermana. Quieres desaparecer a mi padre. Pero ya no se espera que yo le voy a dañar todo su jueguito. Este mismo momento. Mi padre es una persona tan buena que nos ha dado de todo. Y ella apagándola así de esta manera. Ahora sí. No se va a esperar todo esto. ¿Aló? ¿911? Sí, por favor. Necesitamos aquí una patrulla. Sí, aquí en Hacienda Nápoles. Sí, venga, venga. Ahora sí, hermanita. La vas a apagar toda. ¿Dónde que vamos, mi hijita? Ay, papito. Es que tú ya tienes... Con cuidado. Mira, no le digo que no veo. Tienes tiempo que no sales. No respiras el aire puro de nuestra hacienda. ¿Verdad, mi hijita linda? Oiga, sí que tenemos una linda propiedad. Mire, mi hijita, recién ha pasado el cohete. Ay, papá. Ha dejado blanquita la nube. Usted sí que es chistoso. Ese no es ningún cohete. Esos son nubes. Mira, vamos a ir por allá. Mire, sargento. Ahí va mi hermana con mi papá. Sí, pero tranquilo. Déjala nomás un ratito porque la vamos a coger con las manos en la masa. Pero es que, sargento, tengo miedo a lo que le llega a pasar a mi padre. Usted sabe perfectamente lo que le conté. Que mi hermana se quiere quedar con toda la herencia de mi papá y con toda esta hacienda que se la quiere dar al amante. Tranquilo, la vamos a coger infragante. Pero vamos, vamos, salento, vamos a ver qué hace. Venga. Ay, papito. Si escuchas los patillos tengo cantado. Sí, sí, logro escuchar, mi hijita. Veré que no puedo por escuchar tengo ganito el oído. Sí, ya que mi hermano no te trae acá a disfrutar del ambiente de nuestra hacienda. Ay, se llenan los pulmones de oxígeno. Claro que sí. Párate aquí para que escuches más clarito y verás. Oye, cierto, ¿no? Aquí se escucha clarito la gallinita de pampa, la garza. Ay, me escucho los pajaritos como te cantan. Espera, maquillá. Cuidado, te vas a ir más adelante porque ahí está la pampa. Me siento relajado. Ajá, sí. Qué lindo que es el campo. Qué hermoso. Qué divino. Qué tal, papito? Está hermoso, está hermosísimo esto, está bello. ¡No, Nicole! ¿Qué está ahí? Policía Nacional. ¿Qué pasa, mía? Está arrestada. Papá, ¿te acuerdas bien? Sí. Papá, lo que pasa es que aquí traje la Policía Nacional porque mi hermana quería aclarar tu vida. ¿Cómo? ¿Te acuerdas los documentos que antes firmaste? ¿Cómo? ¿Te acuerdas los documentos? Sí, señor. Papá, esos documentos supuestamente ella te decía que era para tu operación de tus vistas, pero no. Ella se había apoderado de toda la hacienda aquí con tu firma. Me va a dar. Tranquilízate, papá. Papá, perdóname. Mía, se había compinchado con mucho characamá para quitarle todo, papá. Mía, ¿cómo va a hacer eso, mía, usted? Yo que él la he creado con buenos valores. ¿Por qué tanta f***, mía? Y aparte de eso, papá, que le dame el 50% de todo. Yo le dije que no porque tú no sabes el sacrificio que ha hecho él para darnos todo. ¡Ya, cállate, mi hijo! Mira, ¿a dónde ha perdido tanta f***? Yo que él ha creado en estos valles hermosos con valores. Ay, papá, perdóname. Si todo lo mío iba a ser suyo cuando yo me vaya, mía. ¿Por qué, mi hijita? ¿De dónde está con esas cosas? Perdóname, papá, de verdad. O sea, que usted venía a darme con ese cigarros de p***. Yo todo lo hice por amor, pero de verdad perdóname, papá. Está ciega. Está totalmente ciega, mujer. Mire, ¿cómo me va a hacer eso, mi hijita? ¿Te está dejando manipular a ese hombre? Usted necesita una lección. Una lección que le le yo. Llévesela, señora policía, llévesela, esta ingrata. Muy bien. El dolor de el alma. caminando. Papá, por favor. Llévesela que chupe en cárcel para que aprenda. Ya tenga la bondad de guardar silencio, señora. Papá, tranquilo, no se preocupe. Y esto también tienen que pagarlo en ese tanisco en la cama. Yo me voy a hacer cargo de todo, papá, tranquilízate. Antes vamos para la casa, que tú no puedes ver bien. Vamos, vamos, lléveme a mí. Deme una agua azucarada que se me sale el pecho. Ahora sí, ya cumplí con mi parte. Ahora quiero que te desaparezca de mi vista. Ya. Quieto ahí. Señor policía, avance, avance, avance. ¿Está usted detenido? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo de abogado? ¿Esto no es tuyo? No le corresponde a mis padres. Señores policía, este fue el individuo que engañó a mi hermana. ¿Pero qué quedan hablando ustedes? Escúchame bien, tú engañaste a mi hermanita. ¿Por qué se te olvidan? ¿Qué te pasa? Yo soy un hombre transparente. Mi abogada también es transparente. ¿Qué te ha hecho nombre, abogadita? Notarizado y todo. También quiero que se lleven a esta de aquí, porque también está compinchado con ellos. ¿Me entendieron? Es mejor que me afluen. No saben el poder que tengo yo. Es mejor que me afluen. Si ven, solo todo en la cárcel, ¿me escuchaste? Porque con mis padres nadie se nega. Así que náblencen de aquí. Sigue policía, lléveselo. Vamos, hombre, solo dos. Mira, vas a pagar. A ver, mi flogu, me lo vas a pagar. Todo lo que diga se va a usar en su contra. Silencio. Nunca te dejes convencer por alguien que no quiere el bien tuyo, ya que solo está lleno de ambición e interés económico. Por eso piensa bien las cosas antes de hacerle daño a tu propia familia, ya que te puede caer la ley y pagarlo muy caro. Dios los bendiga.